Si hubiese un enfoque de una política de causa donde cada uno conoce bien la causa que está impulsando, eso puede tener resultados impresionantes de leyes con resultados tangibles para el país. Eso mismo, establecer objetivos claros, es lo que tenemos que hacer a nivel de plataforma política, sea sean independientes, sean partidos políticos como objetivos y metas claras. Por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de Panamá en los próximos cinco años? ¿En los próximos diez años? ¿Cómo queremos ver al país? ¿Cuáles son los caminos, los vehículos que vamos a necesitar para lograr eso? ¿Cuáles van a ser los integrantes para formar parte de ese relevo generacional? ¿Cuál va a ser la labor que va a hacer cada uno? O sea, son conversaciones que hay que tener, ya sea con partidos políticos y con sectores independientes. Yo sí estoy bastante convencido, al igual que he escuchado algunas opiniones, que debe existir una colaboración en equipo. Y hacia allá tenemos que movernos. Tienen que haber conversaciones con los grupos que usted ha mencionado, con los actores, porque cada uno tiene una visión de país que debemos compartir. Y para poder alinearnos tenemos que escucharnos, tenemos que conversar y establecer objetivos claros de país. Porque la idea no es solo llegar, la idea es llegar y poder entregarle a la ciudadanía resultados concretos. Solamente así podemos recobrar la confianza ciudadana que se ha perdido. Y eso es muy peligroso. Un ciudadano que no confía en sus gobiernos, que no confía en sus autoridades electas, que no confía en los servicios que el gobierno debe prestar también. Eso es muy peligroso, no solamente para la estabilidad política, sino también para la estabilidad económica.